Ya estamos al aire, aquí nos da muchísimo gusto saludarles esta tarde con este invitado que es una persona muy significativa en mi vida, es un maestro, ya no voy a decir es mi maestro porque es el maestro de muchísimas personas en todo el mundo, Maestro Aurelio Mejía Mesa que está en este momento pues desde su casa ahí en Colombia, en Medellín, dándonos su valioso tiempo para platicar de ese tema que como muchos saben me gusta, me apasiona y es un camino que descubrí pues gracias a Aurelio Mejía Mesa. Bienvenido, primo, me da muchísimo gusto verte y sobre todo muy agradecida de que hayas aceptado estar este día aquí con nosotros y compartir un poco, muchísimo de tu experiencia, ¿no? Que además es una manera muy singular de explicar todo, de responder las preguntas y vamos a hablar hoy de hipnosis introspectiva y terapia regresiva que es el título de tu libro que además le prometimos a todas las personas que deseen el libro del Maestro Aurelio Mejía, este con mucha generosidad, él se los va a este a brindar, se los vamos a mandar, se los haremos llegar en formato PDF, es un regalo del Maestro para todos y para todas ustedes. Si ustedes desean este libro pueden poner allá en el chat su correo electrónico, yo le pasaré toda la lista de correos al Maestro y él se los hará llegar personalmente a los correos de todos y todas ustedes. Pero como siempre yo hablo mucho cuando presento, ya le voy a dar el uso de la voz a Aurelio. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Ya algunos me conocen, soy Aurelio Mejía y hace, no sé, como más de 25 años me dedico a la hipnosis como terapia para ayudar a sanar dolencias psicosomáticas, para ayudar a reprogramar emociones, pensamientos. Comencemos con las preguntas. Gracias. El Maestro Valgrano, ¿qué quieren saber sobre hipnosis? Estamos hablando de hipnosis introspectiva y terapia regresiva con Aurelio Mejía Mesa, hipnoterapeuta que lleva más de 25 años ejerciendo esta hermosa labor y sanando vidas, ¿verdad? De manera personal he tenido la oportunidad de hacer unas terapias ahí con él, que además me encanta la hipnosis porque es una terapia breve, ¿verdad? Que puede ayudarte a recuperar ese sentido de vida y que sirve para muchísimas cosas. Pues podemos empezar por eso, Maestro. ¿Qué es la hipnosis? Mientras se animan a preguntar aquí nuestros amigos. La hipnosis es el nombre que un médico escocés, lo va a decir en español, James Bright en 1843 le dio a este estado de la mente, porque la mente tiene muchos estados. Está el estado de vigilia que es despierto, popularmente hablando. El estado de sueño que es el dormido, popularmente hablando. Pero entre vigilia y sueño hay cantidad de estados intermedios, cuando uno se va yendo y empieza a cabecear. Ahí no está dormido pero tampoco está despierto, allá en la iglesia. Y uno es abriendo así para que se den cuenta de que uno no está dormido y uno mira para los lados, que no lo estén mirando. Ahí no está en vigilia, tampoco está en sueño. Está intermedio, cada vez más profundo, hasta que llegue el momento en que ya se quedó así. Y cuando ya ronca, se la acabó, porque ahí sí todos se empiezan a mirar qué fue lo que pasó. Entonces son estados mentales, estados intermedios de atención. Máxima atención, vigilia. Mínima atención, sueño. Y los intermedios se llaman estados intermedios de atención, pero es un nombre que me acabo de inventar. El nombre técnico es estados modificados de conciencia o alterados de conciencia. Bien, muchas gracias. Allí ya hay dos preguntas, vamos a ponerlas, pero quiero dar la oportunidad para saludar a todos los que están conectándose. A Julio César, que te manda saludos desde Arequipa, Perú. Edwin Castillo, saludos desde la República Independiente de Arequipa, Perú. Álvaro Javier, muchos saludos, Sandy y don Aurelio. Un abrazo desde Cincelejo, Colombia. Es un placer poder compartir estos espacios con ustedes. Ni gracias, al contrario, muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí. Aquí tenemos a Doris Vázquez, que nos mandó su correo electrónico. Ahí te vamos a hacer llegar el libro del maestro Aurelio con mucho gusto. Aquí está nuestro compañero Carlos Yerena. Saludos, Carlos, hasta Perú. Y aquí está Giovanna Payán. También nos está mandando su correo electrónico para que le hagamos llegar el libro. Te manda saludar Edwin Castillo y Gisela. Dice, muy buenas noches. Mi correo es princesa setenta y uno once. Te vamos a hacer llegar también el libro, Gisela. Gracias. Doris Vázquez pregunta, ¿qué tan efectiva es la hipnosis? Depende, lo que pregunto, es qué tan efectiva para qué. Porque si alguien me pregunta a mí, ¿qué tan efectivo es el rinofrenol? Efectivo para qué. Si me dice, para quitar el dolor de cabeza, le digo, no, el rinofrenol es un antihistamínico contra la alergia. Entonces le digo, sí, el rinofrenol es muy bueno para eso. Pero entonces, ¿qué tan efectiva es la hipnosis para que se alargue una pierna que está corta? Para que el marido venga porque está donde la otra. No. La hipnosis se utiliza para reprogramar conductas, pensamientos, actitudes. Porque es un estado que me desinhibe del estado habitual, el más común de todos, que es el de conciencia de vigilia. Entonces, cuando me lleva la hipnosis, unas técnicas de la psicología a estados intermedios en los que no estoy ni dormido ni despierto, yo puedo aceptar más fácil cambios en mí, que a nivel consciente, a nivel muy racional, yo no sería capaz de hacer. Entonces, la hipnosis permite sanar lo que llaman dolencias psicosomáticas, porque las dolencias del corazón, las dolencias del alma, poco a poco se van transformando en dolencias del cuerpo, en el soma que llaman los médicos. Y los médicos buscan sanar el soma, pero si no sanan la fuente, el origen, la raíz, nada hacemos. Un ejemplo, yo tengo una pared en mi casa en la que la pintura no pega, no dura. Yo pinto y a los dos meses está embombada la pintura. Vuelvo y pinto con pintura que tiene disca cronal, repelente de la humedad, o que tiene una base de caucho. Y sin embargo, a los tres, cuatro meses otra vez la pintura embombada. Y es mucho el dinero que he gastado en eso. Hasta que un día llegó alguien y me dijo, Aurelio, yo tengo quien te arregla eso. Uff, qué va, la plata que le he gastado usted no se imagina. Sí, él se lo arregla. Bueno, mándelo. Vino, miró la pared, la tocó, raspó así un poquito como con una navaja. Bueno, Aurelio, yo le arreglo esto. ¿Y me lo garantizo? Claro, sí, yo lo garantizo. Pero sí, usted me tiene que romper el piso. ¿Cómo que el piso? Si usted vino, fue a arreglar la pared. ¿Sí? Le garantizo el trabajo si me va a romper el suelo, la baldosa. Había gastado tanta plata y este señor me decía que me lo garantizaba, que le dio, listo, rompa. Y empezó a romper y yo desesperado. Vea cómo se me pusieron los pelos de punta cuando vi yo esos huecos en la baldosa. Mire. A los dos días me llamó y dijo, venga, usted no observa que aquí está más húmedo que allá junto a la pared. Y en la pared también estaba húmedo. Sí, aquí está más húmedo. Eso quiere decir que el agua viene allá. Fue rompiendo, fue rompiendo a medida que iba encontrando más húmeda la tierra. Y al cuarto día me llamó y me dijo, venga, venga aquí a la cocina. Mire este bajante de desagüe del lavaplatos. Observe que está desacoplado. Se salió un poquito de línea. El agua del lavaplatos parte, cae a la tierra. Y el agua busca el camino de menor resistencia. Se fue yendo por la arena, se fue yendo, se fue yendo y encontró la salida por la pared. Y por la pared hacía la evaporación del agua. Por lo tanto, la pintura se embombaba y no duraba. Oiga, tuve que ir a la fertería a comprar un bajante nuevo. Lo puso. Eso hace dos años. No tuve que volver a cambiar la pintura. El problema, yo lo buscaba en la pared, pero estaba en el lavaplatos de la cocina. Pues, aplicando ese ejemplo a nosotros, tengo un problema en la pierna, dolor en la pierna. Me han dicho que es siática. Otros me han dicho que es apariática. Otros me han dicho que es apática. Y no me la encuentran solución. Y yo voy al hospital cada dos meses y me hacen disquinfiltraciones. Y sí, se me quita el dolor. Pero cada dos meses tengo que ir allá. A que me sequen la pinturita. Y un día alguien me dijo, Aurelio, yo conozco quien le arregla eso. Y yo sí. Candy Raigosa se lo arregla. Fui donde Candy. Ella me entró en hipnosis, me dijo Aurelio. Entonces estaba buscando el problema en la pierna y no está en la pierna. Lo tienes aquí. ¿Cómo así, Candy? ¿Estoy loquito? No, no, no. Yo le dije se loquito. Yo no le dije que está loquito. Ay, no entendí bien porque usted sabe que yo utilizo audífonos. ¿Y cómo me lo va a quitar? Si el problema lo tengo en la pierna, ¿cómo me va a abrir aquí? No, yo no lo voy a abrir. Lo que pasa es que usted tiene ahí una rabia, un odio, un coraje que lo guarda. Y ese coraje, ese odio busca salida por el camino de menor resistencia. No lo está encontrando aquí a manera de un dolor de cabeza, una migraña. Pero se va, se va por su organismo y encontró salida por la rodilla. Por eso que usted llama asiática, muriática o peliática. Pues preciso. Candy Raygosa me hizo, me hizo no, me ayudó a que yo perdonara. Saqué todos esos odios y resentimientos. Ahora sí utilizo mis recursos mentales para otras cosas. Oiga, me alivié la pierna. Candy, gracias. Esa pierna que me veo como nueva. Oiga, ya me arrodilló a rezar porque yo soy muy piadoso y ya no me duele. Bueno, siguiente pregunta. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Iguales. Gisela, si un paciente tiene algún trastorno de personalidad, ¿cómo se lo regresa? A ver, primero que todo, si tú dices que un paciente tiene trastorno, eres tú el que está sacando la conclusión que esa personalidad que él muestra no es la que debiera tener. Por lo tanto, la palabra trastorno, la pusiste y fuiste tú. Le preguntaste a ese sujeto si él tiene la personalidad trastornada. A lo mejor te responde, no, él es así. Entonces yo pregunto, ¿quién lo quiere cambiar? Usted. Si lo quiere cambiar usted, no va a funcionar. No le va a cambiar la personalidad. Porque el otro no puede ser lo que yo quiero que sea. Claro. Y es que luego somos muy dados, ¿no? A etiquetar a la gente y a ponerles así como que vamos marcando como si fueran frasquitos, dependiendo de lo que pensamos, ¿no? Tendría que haber un verdadero diagnóstico. Vamos a la pregunta de Doris. Dice, ¿cómo funciona la hipnosis para recuerdos reprimidos de la infancia? Primero expliquemos que es un recuerdo reprimido? Tomemos esta pequeña caja, que como ustedes ven, tiene una tapa resortada. y tiene aquí un pequeño cierre. Para poderla cerrar, tuve que comprimir ese resorte y hacerle fuerza y cerré con este botoncito que tiene aquí. O sea que allá hay lo que llaman resortes comprimidos. ¿Cómo puedo liberar esa tensión de esos resortes comprimidos? Hay varias opciones. Una, le hago con la uña aquí al trinquete que tiene. Oiga, y esa tapa brincó para arriba y esos resortes volaron. Dos, pues con alguna cosa yo daño esa tapa. Pues bien, hay personas que son como esta cajita. Tienen recuerdos reprimidos que son como resortes comprimidos. Lo primero que se necesita es que la persona esté dispuesta a sacar eso. Porque si la dueña de esta cajita que tiene resortes comprimidos no la quiere abrir, ¿cómo se la voy a abrir yo, que soy un extraño? A que me demande. Usted me abrió la cajita de resortes comprimidos. ¿Por qué lo hizo? Entonces, primer requisito, que la persona quiera cambiar. Que la persona quiera enfrentar esos recuerdos reprimidos. Y que esté dispuesta a encontrar cosas que posiblemente le van a doler y por eso lo reprimió. Y la hipnosis y el terapeuta van a ser una herramienta que le van a ayudar a liberar esa presión de manera controlada. Porque si la tapa se suelta, los resortes brincan. Y como brincan, vaya y encuentre los después, porque eso se riegan por todo el piso. No, el terapeuta se los va ayudando a sacar uno por uno y perdonando y aceptando. Entonces, sí, es la mejor herramienta para liberar recuerdos de la infancia reprimidos. Ahí está la respuesta. Vámonos con la siguiente pregunta. Y bueno, saludamos aquí a Talleres Ortodoncia. Lourdes Tadillas, saludos. Ella estuvo en el congreso, en el primer congreso de hipnosis internacional que armamos en la Ciudad de México. Ella estuvo ahí. Ahí conoció al maestro Aurelio. Así que saludos, Lulú. Edwin Castillo. Doctor Aurelio, ¿cómo se puede inducir el sueño profundo a una persona con los nervios alterados? Y yo pregunto, ¿para qué le quiere inducir el sueño profundo? Es que esa persona quiere dormir. Para eso están los hoteles. Si tiene dinero el Intercontinental o el Sajonia. Pero la pregunta es, ¿la persona viene a ti para que la durmieras profundo o vino a ti para que la ayudaras a cambiar algo que lo está afectando en su pensar, en su actuar? Y la hipnosis profunda es el último recurso. Pero no necesariamente tiene que ser así. Y ya hay técnicas de profundización. Que te las explico en mi libro, que lo puedes descargar libremente de mi sitio de internet, aureliomejía.com. O alguien dijo que te lo iban a enviar al correo. No sé si sea yo, porque no tengo tiempo, pero yo pondría personas que me ayuden a eso. Pero no pierdan de vista que las personas no vienen a que ustedes las duerman. Vienen a que ustedes les ayuden a cambiar su manera de pensar. A darse cuenta, ¿no? Es un acompañamiento para darse cuenta de las cosas que están pasando, de lo que se está sintiendo. Como bien lo explicó el maestro Aurelio Mejía, muchas veces las cosas que se han somatizado, pues tienen un origen aquí en la mente, que es donde se genera todo. Aquí en la mente se genera la enfermedad y en la mente también se genera la sanación. Y con eso se trabaja a través de la hipnosis clínica, ¿no? Poder llevar, conducir al paciente, acompañarlo a un estado alterado de conciencia para que él pueda hacer ese reenfoque y darse cuenta. Y muchas veces nos encontramos con cosas que traemos en el subconsciente que no son tan graves y las vienes cargando, ¿no? Como cuando traes el zapato puesto y sientes como que algo te lastima y sigues caminando, sigues caminando y a las diez esquinas que ya te salió la ampolla, pues te quitas el zapato y cuando miras era una piedrita chiquitita que se te había colado ahí. Y dices, híjole, pues por tanta, esta piedrita ya me hizo esta llaga tan grande y esta llaga tan profunda, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es darte cuenta que tienes que sacar la piedrita de ahí. Entonces, este es el acompañamiento que se hace a través de la hipnosis clínica. Te mandan saludos por Sandra Pacheco, te mandan saludos por Luis Jiménez, buenas noches desde Yopal, Jesús Arturo. Jesús me preguntaba ayer que le mandé que vamos a estar hoy aquí, Aurelio, que si la hipnosis puede ayudar a sanar la ansiedad. Ansiedad es que yo ansío algo, por eso se llama ansiedad, yo ansío. ¿Y qué es lo que ansío? ¿Qué es lo que quiero? Porque ansío es sinónimo de querer. Y el problema no está en uno querer algo, sino que lo quiere ya. No le da tiempo al tiempo. Supongamos que tú eres campesino y tú siembras semillas. Yo pregunto, el hecho de que te sientes ahí al lado de la huerta a esperar va a hacer que las planticas crezcan más rápido. Que germine la semilla, no. Hay que esperar que pase la luna llena, la luna menguante, que llueve un poquito, que el sol salga varios días y ahí sí empieza a germinar. Entonces, la persona debe tomar conciencia de que por no mucho acelerarse las cosas van a cambiar más rápido. Va en su auto, llega al semáforo, está en rojo y él empieza a hacer rugir ese motor. Por mucho que ruja, por mucho que ya esté gasolina, el semáforo va a cambiar cuando tiene que cambiar. Mi abuelo decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un momento para cada evento y cada evento a su momento. Entonces, la ansiedad se controla cuando uno toma conciencia de eso, de que el entorno no va a cambiar porque uno ansía que cambie ya. Está lloviendo. ¿Qué me gano yo con ansiar que escampe? ¿Lo voy a cambiar? No lo puedo cambiar. Yo puedo ponerme a ver televisión, puedo ponerme a leer el periódico, puedo ponerme a chatear por internet mientras escampa, pero nada gano con acelerarme. Como la pantalla se ve al contrario, me estaba moviendo la corbata al contrario. Bueno, ahora sí. Es que estaba yo ansioso viendo esa corbata ahí medio torcida. Sí, la hipnosis es una herramienta que te ayuda a eso. Muchas gracias, maestro. Olimpia, buenas noches. Saludos desde Montreal. Gracias, Candy. Gracias, maestro. Aurelio, por esta charla tan instructiva para mejorar nuestra vida actual. Gracias a ti, Olimpia, por acompañarnos. Quiero mandarle un saludo a mi amiga Margarita, que siempre está aquí acompañándonos los viernes. Muchas gracias, Maggi. La maestra, Ena Ceballos, dice lo importante es no guardar ningún tipo de resentimiento para evitar enfermar los órganos. Hay que mantener el equilibrio en las emociones. Muy bien dicho. Ena, te mando un abrazo. Gisela dice, muchas gracias. Desde Ecuador. Aquí está, Tey. Hola, buenas tardes. Saludo, comadita. Un abrazo. Saludos al Mangulo. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden hacerla. Te manda saludos, Serena. Hipnosis introspectiva y regresiones. Muchos saludos desde Colombia. ¿Cómo se trata a un paciente que insiste en no perdonar? No se trata. Recuerden que la hipnosis es una terapia para la persona que viene buscando la ayuda, ella. No se hace la hipnosis para que yo reprograme a mi hijo o reprograme a mi esposo. Por lo tanto, como tú mismo dices allí, esa paciente no quiere perdonar. El que está ansioso porque perdone eres tú. Por lo tanto, no se puede hacer nada. Se te puede hipnotizar a ti para que aceptes que ella no quiere perdonar. Luego, esto es muy común en el consultorio, ¿no? Llegan y te dicen, es que aquí le traigo a mi hijo porque quiero que cambie tal cosa. Es que ya le pagué la consulta. Oigan, es que mi tía me mandó porque dice que yo tengo que curarme de esto. Entonces, esto no funciona. Lo que funciona es cuando una persona realmente se da cuenta que quiere hacer algo por sí y está dispuesta a trabajar para poderlo sanar. Dicen que no se puede ayudar a aquel que no pide la ayuda o que no hace algo por ayudarse a sí mismo. No sé con el maestro Aurelio, pero yo creo que igual seguidito, ¿verdad, maestro? Llega gente con el hijo, con la suegra, con el esposo, con la hermana, con la tía y les pagan la terapia como que si el pagar la terapia les va a borrarte de magia a cambiar a la persona. Esto es como la persona que está con su automóvil que no quiere encender. Le hace con la llave, y no enciende, y no enciende. Entonces tres o cuatro personas le dicen, señor, súbase, nosotros lo empujamos. Y entonces la persona se sube, abre la llave, conecta el circuito eléctrico, pone el carro lo que llaman en segunda, oprime lo que llaman el embrague o el close. Las personas lo empujan, lo empujan, y cuando ya el carro tiene impulso, suelta el close, el carro engrana y el motor, y ya por la ventana le hace así a los que lo empujaron, y ya se va. Pero hay personas que llegan al extremo de que, sí, empújeme. Y uno empuja y empuja y uno ya cansado de empujar y ese carro no prende. Va uno a ver, y es que la persona no encendió la llave, no activó el circuito. Ah, yo no, me voy a poner, ustedes me están empujando. ¿Qué quiere decir? Que para poderle ayudar, la persona tiene que por lo menos poner la llave en encendido y oprimir el close. Muy bien explicado. Un saludo al licenciado Román Villar. Valle Can, aquí está Georgina, también le manda saluditos, saludos. Doris Vázquez pregunta, ¿para qué casos es recomendable recurrir a la hipnosis introspectiva? A ver, hacerte la lista de casos sería muy largo. Más bien te digo en qué casos no. Una pierna que te amputaron con la hipnosis no te vuelve a crecer. Una falta de visión de nacimiento no vas a tener visión con la hipnosis, aunque te va a decir que sí. Te dije que no, pero te va a decir que sí. Visión extraocular. No te voy a explicar cómo funciona, pero sí búscalo en internet. Es algo que descubrieron los rusos y casi a nivel paralelo en la UNAM de México. Ver con otros órganos, con otras partes del cuerpo, es posible. Y la hipnosis, en ese caso, sería posiblemente una herramienta para llevarte a potenciar esa visión extraocular. Pero de resto, la hipnosis se puede utilizar para todo lo que sean problemas de índole, psicosomático 5, que se origina en la mente. Y que muchas veces se manifiestan en el cuerpo. Como el ejemplo que yo puse de la pared y la pintura. Entonces, en cantidad de casos que tengan que ver con la psicología, la herramienta más poderosa es la hipnosis. Muchas gracias, maestro. Guadalupe Gutiérrez, saludos desde Monterrey, México. Me pide Jesús Arturo que le comente que su ansiedad está diagnosticada por un psiquiatra. Mira, la hipnosis no sirve para tratar diagnósticos. Para nada. Porque los diagnósticos son una receta en una fórmula. Esta persona tiene esquizofrenia nivel 2. Esta persona tiene síndrome de pierna inquieta. Esas son etiquetas. Esos son diagnósticos. Y la hipnosis no sirve para diagnósticos. Los diagnósticos los tiene que cambiar ese médico. Nosotros le ayudamos con la hipnosis a cambiar lo que el médico tomó para elaborar su diagnóstico. Nosotros ayudamos a sanar son efectos que tienen una causa determinada. La hipnosis le ayuda a encontrar la causa que está generando ese efecto. Una vez tratada la causa, lo más posible, lo más seguro es que el efecto desaparece. Entonces, cuando me llegan a la consulta personas y me llegan con la fórmula médica, así es, le digo, no, es que yo eso no entiendo. Yo no soy médico, ni soy psicólogo. Dígame usted qué siente. Yo le ayudo a tratar eso. Julio César dice, saludos. Nos vemos en octubre en el curso. Y Ricardo Oscar Nieva, saludos desde Argentina. Candy Raygoza, querido Aurelio, saludos. Querido Ricardo, nuestro colega que está en Argentina. Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Margarita dice que qué interesante. Luana dice, buenas noches, Candy y Aurelio. Saludos, Luana. Gracias por acompañarnos. Aurelio, buenas noches. Veo terapias de William Criado y ahí matan a seres reptilianos. En la terapia sacan demonios de esa manera. ¿Qué desierto hay en esto? No puedo responder a esa pregunta. Porque estás hablando de otra persona que también hace hipnosis como yo. Y él estaría también en el mismo derecho después de criticar lo mío. No. Si William te hizo demostraciones. Probó que realmente él mató a dos reptilianos. Yo me quito el sombrero. Mientras tanto no me lo quito. Pero como mi labor no es entrar en contingencia con ninguno de los colegas. Esa pregunta no le responde. Maribel Romero, gracias. Yo aprendo un nuevo enfoque. Muy interesante. Muchísimas gracias por sus participaciones, por sus preguntas, por estar interactuando aquí con nosotros. Siempre es muy enriquecedor. Esas preguntas porque nos ayudan de alguna manera a mirar también otros enfoques y también a involucrarnos más, a recordar por qué estamos aquí en este tema de la hipnosis. Pero ahorita no hay ninguna pregunta. Así que vamos a continuar charlando con el maestro Aurelio. Maestro Aurelio, cuéntanos cómo empezó su carrera en la hipnosis. Sé que desde 1995, pero tiene esta historia que a mí me encanta escucharla. Me encanta escuchar cuando empezaba y todas estas personas que iban cruzándose en el camino. Y tiene una anécdota maravillosa ahí con su familia de una situación que me gustaría también que nos compartiera. ¿Se acuerda de la estampita que tenía ahí en el almacén? ¿Se acuerda de lo que nos contó? Sí, sí. Hay muchas anécdotas para contar, pero como preguntaste, ¿cuándo empezó? Empezó desde que yo tenía por ahí unos 14 años o 13 en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia, cuando un compañerito llamado Orlando Rodríguez Villa, nombre que ya no olvido, me enseñó a hacer la hipnosis de espectáculo en ese momento. Porque estamos hablando del año 1963-64. Y una vez que entré en hipnosis durante ese año a mis primitos, a los vecinos de mis primos, para entretenerme, se me bajó la fiebre. Aquí en Colombia decimos se me pasó la goma. Nunca más lo volví a hacer. Hasta que muchos años después, un sobrino dijo, tío, usted que sabe hacer hipnosis, ¿por qué no hipnotiza a fulano? Un compañero de él, del colegio de San José, en ese momento en bachillerato, que estaba en mi casa, porque mi casa en ese momento era muy grande, ahora estoy en la más pequeña. Y mis sobrinos, mis hijos, con sus amigos, ahí jugaban pelota, porque tenían una minicancha para jugar balón, tenía salas grandes para estudiar. Él quiere saber quién fue. Me parece que estaban reunidos varios amigos porque se iban a jugar pelota. y este joven había leído el libro de Brian White, Mucha vida a muchos sabios. ¿Dónde se necesitaba hipnosis para eso? Mi sobrino no me había visto nunca entrar en hipnosis a nadie, pero mi hermano le dijo. Yo no fui capaz de decirle a mi sobrino que no, porque quién sabe el que le dijo a sus compañeros allí en la sala de la casa. Ahora voy, que estoy aquí, en este momento, revisando uno de mis libros. ¿Cuál? Este. En ese tiempo yo no escribía libros de hipnosis, sino libros de electrónica, de computadores, y estaba por sacar una nueva edición de este libro. Y estaba haciendo las correcciones porque yo mismo diagramo. Yo manejo los programas de edición, porque eso es lo mío, la electrónica, computadores. Y estaba a punto ya de terminarlo. Ahora voy. Ahora voy, fue que me puse a recapitular. ¿Cómo es que se hace? ¿Dónde va y yo trate de entrar en hipnosis a ese joven y no entre? ¿Hago caer en ridículo a mi sobrino y nunca más vuelvo a probar? Pues preciso, cuando yo ya me sentí medio seguro que recordaba el proceso, la inducción. A ver, ¿quién es? Siéntese aquí. Coloqué en la grabadora, en el reproductor de sonido, música de meditación, suave. Porque yo pensaba que eso era importante, en ese momento. Y le hice una inducción larga, que era la que yo sabía hacer en ese momento. Ahora respira lento y profundo, ahora empieza a relajar tus piernas, la pantorrilla, los muslos, en fin. Veinte o más minutos de inducción. Oiga, y ese joven entró en hipnosis. Y empieza a narrar que es un indígena africano llamado yunco. Y él me decía yunco y yo repetía. Y se me estaba enojando, porque yo no pronunciaba el yunco como él lo decía. Al final le dije, no, no, dejémoslo así, que es que yo no entiendo bien lo que tú pronuncias. Cuéntame qué está pasando. Y me dicen, unas cosas grandes en el mar y unos hombres vestidos raros nos están persiguiendo. La aldea está en llamas, está incendiada. Yo corro con mi amigo por la playa. Nos alcanzan. Nos llevan y nos suben a esa cosa en el mar. ¿Cuándo había visto a ese negro un galeón? Que es inmenso, yo ya vi uno. Y no imaginaba que eso era tan grande, hecho en madera. Al final, él cuenta que nunca más se bajó de ese galeón caminando. Porque murió en el mar. Lo traían como esclavo posiblemente para América. Luego, se me va otra supuesta vida pasada en la que me dice que es griego, que pertenece al ejército y que es comandante de falange. Y está hablando un jovencito de bachillerato. Le pregunto cómo está vestido. Me explica cómo están amarradas sus sandalias. Y me explica que él es oficial y que la forma como un oficial se amarra las sandalias con esos cueritos es diferente a como se las amarra un soldado roso. Me explica que ya él tiene la estrategia de retirada en casa y que autoricen. ¿Qué piensa replegarse a una pequeña colina que tiene un bosque? Por fin, vienen a darle la señal de que avance. Porque van siendo atacados por los macedonios. Pero él me dice, tengo miedo, tengo temor. Los macedonios tienen mejores caballos que nosotros. Y a mí me toca en el frente avanzar con la falange. Creo que me dijo que eran 30 hombres. Me dijo, avanzo. Estamos luchando ya cuerpo a cuerpo. Estoy cansado con el escudo. Me pesa. Suelto el escudo. Me hieren. Caigo al suelo. Me matan. ¡Wow! Yo estaba impresionado porque yo no imaginé que eso del libro de Brian Wise era así de espectacular. Luego se me va el mismo joven a otra supuesta vida pasada en la que es un dibujante español que viene a estas tierras acompañando una expedición botánica. y a él le toca dibujar las plantas. Pues de ahí en adelante para resumir el cuento al otro día el otro compañero él también quiere que usted lo entre en hipnosis pues el otro compañero se me fue para Italia en una época en la que era carpintero y al otro día el otro. Y para resumir el cuento eso hace ya como 25 años y aquí estoy todos los días haciendo lo mismo y escuchando historias algunas, no todas sorprendentes. Ahora lo de las láminas que tú dices lo mío era electrónica y con mi hermano mi familia mi sobrino teníamos unas tiendas en el centro de la tecnología aquí en Medellín centro comercial Monterrey en el segundo piso teníamos cinco locales juntos unidos o sea que era el local más grande a nivel de tecnología en el centro comercial el de nosotros pero yo ya paralelamente estaba también haciendo las hipnosis que las hacía como apostolado sin cobrar durante 16 años lo hice así gratuitamente durante 16 años di una conferencia gratuita cada primer domingo de mes en la biblioteca en Vigado o en el centro comercial La Casona 16 años sin interrumpir ni un solo primer domingo y ayer puse una de esas conferencias en Youtube puse los cinco capítulos correspondientes a todo el día porque era todo el día empezábamos a las 10 de la mañana terminábamos 6, 7 de la noche a veces más tarde entonces un día vendimos ese almacén de computadores del centro comercial Monterrey a una persona de Bogotá pero esta persona tomó a nuestros empleados les dio trabajo a los mismos o sea que yo seguía yendo a ese almacén como si estaba fuera mío mis empleados que todavía me quieren y en ese momento me querían posiblemente más me recibían con mucho cariño que ya no era el jefe yo ya había vendido y Astrid una de las vendedoras era muy creyente y mantenía una pequeña lámina de este tamaño en papel de Jesús y tenía otra lámina del mismo tamaño de María ella yo no yo soy ateo y ella le ponía una pequeña velita imagínense que esta es una vela pequeña y la encendía y la ponía en una pequeña repisa junto a las láminas que estaban pegadas en la pared debajo de las escalas que van al mezanín al segundo nivel donde mantenemos una bodeguita de emergencia para ir bajando productos a medida que se venden en el primer nivel donde está el mostrador un domingo alguien que subió las escalas para ir a traer algo del mezanín observó que la lámina estaba mojada y le dijo Astrid esa lámina se mojó pues a lo mejor alguno subió tomando agua y algo chingleteó Astrid la secó con unos algodones y siguieron trabajando al rato alguien tuvo que volver a subir y otra vez la lámina mojada entonces ya si miran con detalle y observan que el líquido sale de los ojos y ahí si lo empezamos a grabar con mi cámara de fotos una Panasonic o sea que eso no fue bajado de internet doy fe testimonio de eso fui testigo del fenómeno el fenómeno se repitió tres días tres días que hicimos grabaciones uno de esos tres días no recuerdo si fue al segundo o al tercero alguien le comentó a Astrid y a su esposo Alejandro que también trabajaba con nosotros que en el hospital San Vicente de Paul había una joven con cáncer Alejandro y Astrid colocaron en un folder las láminas las desprendieron de la pared hagan de cuenta que ese es el folder metieron las láminas aquí cerraron el folder y se fueron para el hospital en la moto allá adentro en el hospital en la habitación de esta joven al sacar las láminas del folder magia también lloraron de los ojos de la figura de Jesús salían lágrimas créanme porque se lo está diciendo un ateo no se lo estoy diciendo desde el punto de vista fanático de la religión no supimos si esa joven sanó de cáncer no le hicimos seguimiento ojalá que sí al otro día en la casa de Natalia otra de las vendedoras la mamá y la abuela querían conocer las láminas pues al terminar jornada mis empleados todos se fueron con Astrid y Natalia para su casa aquí muy cerca donde estoy en este momento en Envigado a 500 metros de donde estoy a la entrada de Envigado y allá cuando estaban en la sala mostrando las láminas a la mamá de Natalia la abuela que estaba en la habitación empieza a llamar aquí también aquí también está llorando el aquí también es que la abuela tenía un cuadro de Jesús enmarcado con vidrio en la habitación había solamente un bombillo de esos que colgaban de un cable eléctrico que eran como en tela de esos viejos con un soque en el que se ponía el bombillo eso era lo que había ahí al ir a la habitación que estaba así como en esa medio penumbra con solo un bombillo iluminada ven que efectivamente está llorando también lo grabamos y lo curioso es que lloraba por fuera del vidrio y por dentro del vidrio al tocar ese líquido parecía como aceitoso como lágrima porque las lágrimas reales están hechas de tres capas una capa de agua una capa de aceite lubricante y una capa de protector antibacterial anti infecciones esa es la lágrima real del ojo pues esto parecía lágrima porque tenía la misma consistencia y además tenía algo muy súper espectacular si usted derrama agua en una lámina impresa en papel se producen lo que llaman marca de agua deja huella cuando se seca mancha el papel estas lágrimas no mancharon para nada el papel no dejaron marca de agua y corrían por el papel aurelio y esa filmación la podemos ver si si busca en internet láminas que lloraron centro comercial Monterrey a lo mejor lo encuentran porque yo subí eso a youtube no recuerdo si está entre las que me quitó youtube porque youtube me quitó 3800 videos que yo había subido en una época en que tenía 68000 seguidores y me cerró el canal sin darme explicación y sin derecho a pedirla pues si no subí eso si no lo encuentran me dicen y lo vuelvo y lo subo muy bien maestro muchas gracias impresionante historia de verdad que le creo porque él siempre se ha reconocido como ateo cuando él nos cuenta esto digo que me lo esté diciendo Aurelio digo pues sin lugar a duda sin lugar a duda vamos a leer la pregunta de él muchas gracias maestro dice doctor Aurelio como paciente como puedo en mí mismo ayudarme a sacar los resortes poco a poco de la caja en el ejemplo como usted mencionó exacto no te tienes que auto hipnotizar no tienes que ir a un espejo y decir al espejo el nombre me olvidó Raúl Edwin empezar a mirar al espejo Edwin mírame Edwin fijamente Edwin te pesan los párpados Edwin se te está agarrando los ojos Edwin duerme duerme profundo Edwin ahora vas a sacar los resortes Edwin abre lentamente la caja explora en lo más recóndito de tu mente aquellos recuerdos que tienes reprimidos de ese abuso en tu infancia Edwin sácalo lentamente no eso no funciona así usted no necesita ir al espejo a auto hipnotizarse usted al tomar conciencia y tomar esa decisión usted mismo se viene viéndolo bien yo para qué sigo guardando más tiempo eso ya me atormenté 32 años me voy a atormentar 68 que me faltan usted mismo lo saca no hay ninguna técnica para eso perdone acepte comprenda que ese Edwin de hace 32 años no es el mismo de hoy ahí está Edwin la respuesta Álvaro Javier Gómez apreciado Aurelio nos podría por favor explicar más acerca de la terapia del perdón lástima que no está Luis Carlos Barboto aquí pero si está una que está haciendo el curso me hace el favor y usted le explica qué es el perdón muy bien sí efectivamente estamos en este momento en un taller maravilloso que está dictando Luis Carlos Barboto y Beatriz Ferrer de Barboto que además ahorita acaban de abrir tres grupos nuevos en pesos mexicanos son aproximadamente unos dos mil setecientos cincuenta pesos es un curso de seis módulos y efectivamente dentro de los módulos que estamos viendo este hay un módulo enfocado a perdón y el perdón es precisamente reconocer que nadie nos hace nada que al final del día uno le da un sentido a las situaciones pero que nosotros no necesitamos estar cargando esos pesos encima y que el perdón es liberador que si uno realmente quiere vivir en paz quiere vivir en tranquilidad quiere vivir en armonía dejarle de dar importancia y poder a situaciones o a personas que en apariencia nos están haciendo o nos causaron algún daño reconocer además que todos venimos a esta vida aprender lecciones y que todo lo que nos sucede en la vida al final de cuentas no es fracaso no es error sino es aprendizaje que todos estamos aquí en una escuelita que todos estamos aquí para aprender para equivocarnos y la otra cuestión es el tema de la culpa y que también nos tenemos que aprender a quitar esas culpas y que la primera persona que tenemos que perdonar es por nosotros mismos y cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos entonces ya no tenemos nada más que perdonarle a nadie porque todos somos finalmente uno uno somos todos y esta energía que nosotros logramos liberar cuando nos quitamos este peso tan grande de culpa o de resentimiento es lo que realmente ocasiona la sanación del alma la sanación espiritual y que te da una vida pues de paz vea le cuento dos casos míos míos cuando yo estaba niño quinto año de primaria colegio gimnasio santa marta en la costa colombiana mi profesor de español y literatura era don Rafael Núñez el dueño del colegio don Rafael tenía una técnica muy sui generis muy propia de él para enseñar español y literatura lo enseñaba a través de la palma de la mano oiga qué técnica tan espectacular yo en ese momento no entendía esa técnica porque estábamos niños en quinto y primaria y que le digan vea esto es una técnica para introducir el español y literatura a través de la palma de la mano yo si había oído de la percepción extraocular pero eso de la percepción extra manual para mí era nuevo ahora le dije en qué consistía esa técnica se la voy a explicar para que la aprendan si yo no llevaba la tarea si no me aprendía la lección de memoria don Rafael me decía estire la mano cinco reglazos uno dos y si en el tercero ya me estaba doliendo y yo le quitaba la mano duplicada la cuenta ya son diez y volvemos a empezar a contar en ese momento pues lógico ¿qué siento yo? rabia enojo pero hoy que ya he escrito más de cuarenta libros le digo Rafa estás allá con mi abuelo en la luz ¿cierto? pues primero te doy gracias porque gracias a eso que me enseñaste a través de la palma de la mano aprendí a hablar que muchos me confunden con español porque pronuncio las X las Z yo te lo debo a ti y aprendí a escribir la puntuación y aprovecha que estás allá con mi abuelo para que lo calmes porque mi abuelo debe estar súper enojado conmigo allá debe estar ese pendejo ese mentiroso cuando yo he dicho esas cosas que él dice yo nunca dije nada yo nunca lo abracé yo nunca le dije lo quiero y como es de cascarrabias allá debe estar así pues que don Rafael Núñez hable usted con mi abuelo bueno ese es uno el segundo yo quedé viudo hace X años y me volví a casar pero ya a mí si no estaban grandes me volví a casar con otra persona de mi edad en ese momento y es muy difícil acoplar dos personas ya de esa edad con sus caprichos cada uno que ha vivido su vida por caminos distintos en un noviargo que fue de pocos días en ese momento yo dije error que cometí ya no nos entendíamos para nada éramos como la uña y el mugre ella era la uña yo era el mugre agua y aceite para nada y un día ya se llenó la copa completamente y empezamos el proceso de divorcio pero ella no quiso arreglar por las buenas porque no quiso arreglar por las buenas esto yo se lo sostengo y se lo dije en su momento pero ya no se lo saco en cara porque ya no tengo rabia yo en ese momento era rico yo en ese momento vivía en una casa super grande que ya les dije en una de las zonas más costosas de Medellín el poblado tenía dos empleados del servicio doméstico tenía la empresa que les dije tenía jardinero permanente porque en mi casa tenía muchos árboles llegaba y hacía la siesta al mediodía y luego me iba para mi empresa de computadores no tenía horario yo me daba los permisos yo era mi jefe miren cómo vivía de bueno yo y lógico cuando yo le propuse que si nos casábamos yo pienso que no lo pensó dos veces y no quiso hacer lo que llama el desistimiento la separación de bienes ni yo tampoco le insistí mucho porque yo me iba a casar legalmente normalmente yo no estaba escondiendo nada error que cometí en su momento ábrele en qué terminó eso separación de bienes la casa que era de mi esposa de mis hijos me tocó partirle en dos y darle la mitad a ella lógico eso me costó en su momento en mi estar con mis hijos con mi hermano con la familia se me fueron todos encima por ese arreglo que yo hice ante el juez pero fue que ella puso abogados y yo no era persona de abogados yo no era persona de peleas y yo arreglé porque mi abuelo me decía es mejor un mal arreglo que un buen pleito entonces en su momento es cierto que he dolido pero no resentido que es distinto abuelo y usted puede probar que no quedó resentido si lean el libro que ofrezco gratuito en internet gratis lo descargan en pdf y si miran a quien le dediqué el libro ya estando separado ya estando divorciado a quien se lo dediqué van a ver que se lo dediqué a ella van a ver que se lo dediqué a Jesús pero el Jesús hombre él nunca dijo soy Dios y hoy si fue que en algún momento hubo algún resquicio de rabia si no hubiera sido por eso hoy no estaría hablando a ustedes si no hubiera sido por eso yo no hubiera ido a aceptar esa invitación de Candia a México si no hubiera sido por eso no hubiera ido a aceptar la indicación la invitación de María Gracia a Cheli en Sicilia a Italia si no hubiera sido por eso no hubiera estado en Suiza si ven los caminos que tiene el universo para llevarlo a uno a donde lo tiene que llevar lo que ha de suceder sucederá quiera uno o no quiera y ese fue el camino Dora la exploradora entonces si cuando uno comprende y entiende el perdón será natural como perdonaron Rafael Núñez es una historia muy bonita que en su momento pues puede ser muy dramática y nos puede llenar de resentimiento pero a lo largo del camino te das cuenta que a veces lo que parece lo peor que te pudo haber pasado realmente fue un regalo del universo para poder explorar otros espacios y otros tiempos otras oportunidades de vida y así pasa cuando perdemos un trabajo cuando viene un divorcio cuando no sé pasa alguna situación o se te quemó la casa o sea siempre hay que pensar que detrás de esa aparente cuestión negativa o eso malo que te está pasando puede haber ahí atrás algo espectacular para ti ¿no? mi abuelo decía no hay mal que por bien no venga ese abuelo era muy sabio no, él era muy sabio él nunca lo supo ni nunca me lo dijo pero era muy sabio ay Aurelio ahora ya sé por qué no te quieres morir imagínese qué susto mis dos abuelos allá esperando a ese mentiroso ese embustero oiga pero yo ya tengo planeado cómo hacer la estrategia cuando yo me muera estoy comprando aceite lubricante y silicona desde ya cosa que ya les tengo dicho cuando me muera embadurnan bien con esa silicona ese aceite a mi cuerpo y a mi alma cosa que cuando el abuelo allá me trate de agarrar entre más apriete más me le escape buena idea hay que comprarlo y aquí está Rocío Camacho nuestra colega hermosa Rocío te mandamos un abrazo muy fuerte muy sentido con mucho cariño hasta Colombia saludos desde José María Morelos maestras saludo siempre está con nosotros los viernes conectada ternurita Juan Carlos Chávez de la Cruz lo conoces Juan Carlos como no lo vamos a conocer colega uno de los mejores hipnotizadores que hay en Puebla excelente amigo ay mira ya está la foto contigo también la foto contigo ahí Juan Carlos saludos Juan Carlos saludos maestro de maestros maestro de muchísimos Luan Alexander Aurelio ¿cuál fue el hilo conductor que lo llevó a dirigir su atención energía y tiempo que le ha dicho su intuición que lo llevó a andar en el camino que conocemos hoy sobre su trabajo no dejarme llevar además de Dora además de Dora dejarme llevar todo lo que ha sucedido ahora me doy cuenta 72 años después que era importante para lo que ahora hago uno Orlando Rodríguez Villa en el bachillerato me enseñó la hipnosis dos las prácticas que tuve con los vecinitos del barrio tres pues tres para super resumir la electrónica los computadores porque eso me enseñó a manejar la lógica el sentido común porque en las terapias yo utilizo esa esa cualidad yo no estudié nunca psicología no me gustaba ni me gustaba leer libros de metafísica ni Lord San Rampa ni nada parecido lo mío era electrónica como fuera resistencias condensadores baterías celdas solares esa era mi pasión pero hoy día me doy cuenta de que eso también era importante luego viene lo de Dora donde ya me toca todo lo que es el dolor el perdón la aceptación la comprensión después los viajes conclusión todo ha sido un hilo conductor simplemente me he dejado llevar no pongo resistencia le digo al universo que se haga tu voluntad y no la mía y pongamos el ejemplo de Italia yo no hablo inglés mucho menos voy a hablar italiano estaba todavía en ese dolor de la cuestión de Dora saliendo de eso pero ya estaba haciendo la hipnosis y recibo unos correos de una persona en Italia que hoy admiro muchísimo y es mi prima María Gracia Chelli la quiero y me dice Don Aurelio lo invito a Italia llega a mi casa para que haga hipnosis aquí y le voy a preparar una conferencia yo le pongo intérprete le pongo traductora organice véngase como yo les dije yo me voy a llevar del universo y decía el universo me quiere llevar por ese camino cerré los ojos y dije que sí yo planeé el tiquete aéreo con el tiempo suficiente para llegar descansar un día y luego irme a editar la conferencia esto mismo que estamos hablando aquí pues no compré el tiquete Medellín Bogotá Bogotá Caracas Caracas cambio de avión al Italia al Italia llega Roma Roma llega a Catania en Catania me espería Maragracia pero ¿qué pasó? uno llegamos a Caracas y los aparatos que prueban las maletas los inspectores de equipaje estaban malos dañados apagados entonces empiezan unos policías jóvenes a abrir maleta por maleta a mirar a mano que tiene y yo miraba el reloj porque tenía vuelo enseguida al Italia por fin me entregan la maleta y corro a entregarla al buró al stand de Alitalia me dice sí señor pase a la sala tal paso a la sala tal tremenda fila estaban otros policías revisando el equipaje de mano de todos incluyendo la tripulación del avión el avión salió retrasado muy retrasado y yo iba descontando tiempo haciendo fuerza llegamos a Roma y nos estaba esperando un carrito ahí a la salida del túnel del avión señores pasajeros a Catania esperen aquí que vamos a esperar a otros pasajeros y luego ahora sí vamos nos montan en esos carritos y nos llevan a una sala por allá lejos el aeropuerto y nada que llaman y nada que llaman y nada que llaman a abordar por fin no recuerdo si pasaron como dos horas de atraso más abordamos pero el hecho de abordar no quiere decir que el avión levantó vuelo ya en el avión nos dejaron más de otra hora y habla el capitán y dice señores pasajeros lo que pasó fue que hubo un accidente de un avión en la pista y ahora ya nos autorizaron pero estamos en fila tenemos que hacer turno para decolar llegué a Catania y estaba María Gracia que no la conocía desesperada con su esposo desesperada porque ya iba a ser la hora de la conferencia llegamos al hotel y nos dice la encargada del hotel la dueña muy formal muy amable don Aurelio ya di orden de que le preparen a usted una habitación para que se cambie de ropa se bañe y baje al salón que lo están esperando para la conferencia oigan me fue súper espectacular yo hablaba en español la intérprete se entendió conmigo perfecto tanto que en esa misma reunión hice creo que dos hipnosis en italiano con traducción primera vez que yo hacía eso conclusión a uno lo van poniendo en el camino yo no es que haya buscado el hilo me dejé llevar por el hilo que es distinto siguiente pregunta bien explicada la respuesta hay que dejarnos llevar hay que confiar en el universo hay que hay que confiar Dios es un Dios de amor yo sé que Aurelio no habla mucho de esto pero yo sí les quiero compartir y que en ese infinito amor pues no nos va abandonar hay que confiar siempre en ese hilo conductor que cuando tú te conduces de buena manera cuando eres una persona honesta amorosa transparente no puede venir más a tu vida que cosas positivas y que los canales a veces para que lleguen las no estamos tan de acuerdo Jesús era muy Jesús era muy creyente Dios Jesús era muy piadoso Jesús era muy buena persona y mire la tortura que le pegaron no eso tema de religión eso lo discutimos después en otro programa porque nos cierra el canal ay si es cierto por eso dije él no va a estar de acuerdo conmigo los maestros o seres de luz que llegan en las terapias somos nosotros mismos o son seres de dimensiones más altas para yo poderte responder esa pregunta como la hiciste yo tendría que tener toda esa sabiduría del plano espiritual de las dimensiones más altas y resulta que yo estoy aquí en la dimensión más baja por lo tanto no puedo hablar de lo que no sé simplemente esa ayuda nos llega de dónde no lo sé de dónde me trajeron este café de dónde lo cultivaron yo que voy a saber dónde lo cultivaron yo sé que me lo estoy tomando aquí está muy rico pero se cultivaron en el Quindío lo cultivaron en Chiapas o lo cultivaron en Macedonia no sé igual ocurre con las cosas que nos suceden los mensajes que llegan si son de maestros o son de nuestro super yo de nuestra super conciencia pero no importa dónde viene el agua que calma tu sed y salva tu vida bien Luana aquí el link del video de las láminas ah mira ya pusieron ahí Jader hola no había visto ahí está Jader saludos Jader dice aquí les dejo el link del video de las láminas que lloraron aquí les deja Jader ahí está en YouTube ahí lo pueden encontrar y aquí nos manda Lourdes también ahí su correo para que ya hagamos llegar bueno pues aquí están hasta aquí las preguntas hasta aquí los comentarios de las personas que en este momento nos están viendo a través de mi fanpage estamos también en vivo desde el canal de YouTube y a partir de la semana pasada empecé a compartir esta transmisión en mi perfil personal de Facebook así que gracias a todos los que están en este momento acompañándonos ahí de manera privada me mandaron un mensajito para que yo le comente al maestro Aurelio que es una persona que irradia mucha luz mucho amor que es una persona que se ve que tiene mucha sabiduría pues ahí ya le hice llegar el recado al maestro Aurelio y ahora no hay preguntas de aquí pero vamos a hablar ¿por qué hipnosis introspectiva? listo porque hay hipnosis clínica hipnosis no sé qué hipnosis no sé cuánto pero ¿por qué hipnosis introspectiva? listo la hipnosis es una misma es un estado de conciencia por lo tanto eso no tiene nombre es algo emocional lo que varía es la receta para hacer ese platillo y es la receta la que lleva el nombre un ejemplo este libro recetas de mi abuela este libro recetas de un chef francés entonces enseñan a preparar el pan de una manera en un sitio de otra manera en otro es simplemente el nombre hipnosis introspectiva es para referirse a que esa hipnosis va adobada con los ejemplos que yo pongo con la técnica que yo utilizo para la inducción pero es solamente eso es la envoltura no tiene nada que ver con el fenómeno como tal porque el fenómeno como tal es el mismo no importa si lo llaman hipnosis clínica hipnosis introspectiva hipnosis meditativa hipnosis cuántica positiva son nombres simplemente para referirse a la fuente al origen y por qué introspectiva porque yo llego a la persona a que haga una mirada interior que mire hacia adentro que es lo que lo está afectando y hacia adentro utiliza la raíz intro expectiva es que inspecciona inspeccionar hacia adentro introspectiva pero si tú lo quieres llamar de otra manera llámalo si le quieres poner tu tu salsita tu cosita a lo que aprendas de mí porque igual yo también lo aprendí otros muchos yo no inventé nada yo solamente voy puliendo las cositas para hacerlas cada vez más eficientes y les pongo los ejemplos de mi abuelo ya con eso nos cae el 20 ¿verdad? ya se da la y se da ahí la magia de despertar a través de esa hipnosis introspectiva Vladimir Ulises nuevamente dice estos demonios que retuercen cuerpo se dice que son ningún demonio retuerce cuerpo para mí los demonios como tal como se los imagina la gente con un par de cuernos una cola un tridente un tenedor eso está en la imaginación popular eso es parte de la mitología es parte de la manipulación de las religiones Aurelia pero es que yo he visto en esas ceremonias evangélicas que se retuercen echan babasa dicen vulgaridades el cerebro mire este celular puede tomar fotos puede actuar como grabadora de video de sonido puede permitirme jugar dependiendo de la aplicación que yo le ponga y resulta que este es el hardware hablando de un sistema informático el cerebro es la unidad central de procesamiento el procesador que tiene el teléfono que es lo que le da la potencia al teléfono y los pensamientos es la aplicación el software el programa y resulta que como se produce lo que llaman el efecto dominó ya viene el demonio y el demonio y eso y como esas películas de hollywood pitan así a los demonios pues la gente está preparada que cuando tienen la idea de que tiene un demonio se tiene que retorcer y se retuerce a nivel inconsciente no, a mi se me ha retorcido cantidad en las terapias yo no les paro o no les hago caso y tienen que dejar de retorcerse porque si no los que se cansan son ellos no, no les haga caso a eso esos no son demonios es la misma persona la que lo hace a nivel inconsciente por la programación que tiene desde niño o la programación que le dieron en esa secta religiosa borre la programación y esos retorcimientos desaparecen muchísimas gracias Mario de Jesús hola desde Londres saludos que horas serán ahorita por ahí están de madrugada en Londres Lourdes talleres ortodoncia Lourdes padilla dice maestro Aurelio recuerdo en mi terapia de hipnosis que a usted dos arcángeles lo coronaron con guirnaldas por su buen trabajo es lo que transmití en ese mensaje lo que transmití que quede claro es lo que tú dijiste en tu idioma supongamos que María Gracia me manda a mí una razón en italiano y me la manda con Doménico Doménico me la da en español supongamos que un amigo me manda una razón en alemán y Von Braun me la da a mí me la da en español por lo tanto me la da con terminología que utiliza Von Braun o que utiliza Doménico pues igual cuando una persona actúa de canal con esos supuestos seres que están en un nivel alto de evolución el canal a veces contamina el mensaje y lo dice a su manera me dijo arcángel porque posiblemente tú eres católica o cristiana y tiene la idea de que esos seres son ángeles Aurelio pero es que yo dije arcángeles si espere yo explico eso es que en la religión cristiana crearon siete niveles de ángeles siete en categorías eso es creación de la iglesia cristiana ángeles arcángeles querubines tronos potestades se me escaparon dos bueno pero es que un ateo tampoco tiene por qué saberse los nombres de los ángeles en la religión cristiana eso es de la religión ángeles arcángeles querubines tronos potestades seres de luz sí y como en las iglesias pintadas los ángeles con un par de alas un par de alitas ahí atrás entonces el arcángel me imagino que tiene las alas mucho más grandes y tú me diste el mensaje de dos arcángeles no a lo mejor eran dos seres evolucionados de luz pero en tu terminología los tradujiste como arcángeles pero yo en la mía lo entendí que no eran un par de hombres con alas porque ahí sí me dirá un susto tremendo oiga me da un infarto donde me aparezca a mí un arcángel si me da un susto cuando se me aparece un águila ahora un hombre con alas no pero tranquila que yo entendí el mensaje yo lo traduje a mi propio dialecto gracias maestro aquí está Eric Arias otro colega nuestro saludos Eric dice la verdad es una sola solo que adquirida de acuerdo a tu nivel de conciencia y de acuerdo a tu nivel de conciencia te aprendes muchas mentiras que padecen verdad muy bien muy bien Eric Arias colega nuestro en Connecticut excelente hipnoterapeuta también otro primo que tengo Eric Guadalupe Gutiérrez maestro después de una cirugía me vi dentro de un gran túnel de una gran luz que me atraía muy fuerte y sentí que alguien me dijo en mi mente que siempre me ocupe de ayudar a los demás y me olvidé de ayudarme a mí misma y ya desperté de nuevo en la cama del hospital ¿qué opina usted de esto? ¿por qué pasa esto? muy interesante para ti y para mucha gente pero no puedo decirte que sí que no si te digo que sí a lo mejor estoy reforzando algo que tú sabes que yo también dudo mucho por lo tanto no me gusta dar verdades absolutas que todos las crean porque lo dijo Aurelio no Aurelio no dice verdad absolutas tanto que si leen la primera página de mi libro se van a dar cuenta de eso se lo voy a leer no creas porque otros lo dicen ni siquiera yo de la curiosidad y la duda brotan las ideas y estas son el comienzo del análisis y la investigación el resultado de la investigación permite deducir lo que consideramos una verdad y esta puede serlo para mí pero no para quienes obtuvieron otros resultados no creas ciegamente todo lo que leas en este libro escuches o veas ni lo que digan que viene por tradición religiosa algo algo que es algo que es falso contrario a la verdad no adquiere veracidad por el hecho de tener muchos años ni porque muchas personas lo afirmen creer sin verificar y cuestionar es fundamental en la fe religiosa pero carece de valor para quienes preferimos aplicar la lógica para entender las cosas es preferible ser un ateo convencido que un creyente por imitación o herencia familiar saca tus propias conclusiones es mi consejo hasta aquí hemos llegado ahorita con las preguntas ahora no hemos hablado de la otra parte ya hablamos que es hipnosis introspectiva ahora hablemos de la terapia regresiva no sé contigo pero bueno aquí mucha gente este nos busca para hacer este una regresión una vida pasada porque quieren saber que fueron en su vida pasada porque quieren saber cuál es la misión que tienen en la vida porque quieren saber que este si fueron Cleopatra pero cuéntanos que es la terapia regresiva y quienes pueden hacerse una terapia regresiva y si es sano hacerse una terapia regresiva mira ningún profesional de la salud te da ni una aspirina sin antes hacerte una terapia regresiva Aurelio yo me fracturé y a mí no me hicieron ninguna regresión no el médico traumatólogo no le preguntó cuánto hace que se fracturó no le preguntó si usted en la familia han tenido problemas de calcio no le preguntó si usted es alérgico a la penicilina mire que le está preguntando cosas del pasado para poderle recetar en el presente para que en el futuro no vaya a tener una reacción adversa mire todo el proceso que hizo la persona esa de los huesos ahora resulta que yo tengo un mareo voy donde el otorrinolaringólogo y me dice Aurelio usted cuánto es que tiene el mareo a usted le han examinado el oído interno en su familia ha habido otras personas con problemas de equilibrio usted es alérgico a alguna droga usted toma algún medicamento antes de sentir eso me está haciendo una regresión en el presente para poder ver que me receta para el futuro y así en cualquier campo pues bien si tú vienes a una terapia cambiar sanar algo lo que se supone que vas a cambiar es del pasado por lo tanto tenemos que ir a hacer una regresión una recordación eso es regresión recordación no se puede hacer la terapia sin recordación sin ver en qué momento fue ese trauma que te afectó cosa diferente es recordación de vidas pasadas porque tendríamos que explicar qué es eso mi abuelo decía si algo se te perdió y lo quieres encontrar búscalo donde se perdió Aurelio pero es que allá afuera en el patio hay más luz aquí hay mucha oscuridad mucha basura no hijo no lo busques aquí eh perdón no lo busques allá aunque haya un sol muy bonito búscalo aquí porque aquí se te perdió aunque tengas que revolver todos esos periódicos toda esa basura eh abuelo tienes razón entonces no salgo al patio como está bonito y aprovecho y juego pelota no nos salga al patio para que abotar corriente búsquelo aquí y así lo encuentre aquí y usted tiene tiempo y jugar pelota en el patio vaya y juegue pelota pero después de haber encontrado lo que se le perdió no antes pues algunas personas quieren ir antes a jugar pelota al patio antes de buscar lo que tienen perdido esa salud psicoemocional y una vez que ya encuentra lo que les perdió le digo bueno hasta aquí llegamos como si que hasta aquí llegamos o si para que ir a buscar atrás lo que no le ha perdido entonces asumiendo que las vidas pasadas existen y de que traemos traumas de vidas pasadas solamente se buscan esas vidas pasadas cuando al trauma que dice no le encontramos la razón en la vida actual ahí si vamos a explorar más atrás pero antes no por eso algunas personas después que termina la terapia dicen ah pero estoy desilusionado yo he visto en los videos que se dan a vidas pasadas y algunos incluso hablan otro dialecto yo porque no me fui no me fui porque usted me dijo esto y esto y esto y eso yo le ayudé a encontrar y ya lo encontramos y por eso la primer pregunta que yo hago a todos cuando va a comenzar la sección es ¿qué expectativas tienes? ¿qué esperas lograr? para que después no me haga reclamos porque si en ningún momento me mencionó lo de las vidas pasadas ¿con qué derecho me reclama después al terminar? pero el hecho de que hagamos una lista de 40 preguntas tampoco quiere decir que yo le voy a garantizar que le resuelvo todas las 42 horas mi abuelo decía quien mucho abarca poco aprieta quien trae tantas preguntas lógico le podemos dedicar muy poquitico tiempo a cada respuesta poco podemos profundizar en cada punto y quien tiene la culpa si es que a eso la va a llamar culpa usted mismo que usted no elaboró primero una lista corta usted no le dio un orden de prioridad a sus cosas y lo viene a que yo se lo ayude a dar y a lo mejor yo me equivoco y le doy otra prioridad y después usted me reclama ah es que eso no es lo que yo quería si esa fue la lista que usted me hizo entonces ¿por qué no la priorizo usted primero en su casa antes de venir? muchísimas gracias voy a leer rápidamente los saluditos de Yanina Ramírez Serrat Morales y Serena Om muchos saludos a todos y a todas ustedes que están conectados a través de mi perfil de Facebook a través de mi fanpage a través de YouTube aquí estamos compartiendo información sobre que es hipnosis introspectiva y estamos hablando de terapia regresiva vamos a ver si hay alguna pregunta aquí en la página de Facebook hasta ahorita son solamente saludos ajá déjeme ver en la otra página que también nos han puesto ahí algunas preguntas vamos a saludar a Dolly Oleg saludos Dolly que también es una alumna del maestro Aurelio a Cristian Cosar a Román Valle muchos saludos a todos y a todas ustedes que en este momento están aquí escuchándonos ya saben si tienen alguna pregunta alguna inquietud en relación a este tema todavía nos quedan tres minutos alguien pregunta que si la hipnosis tiene efectos efectos adversos no que efecto adverso va a tener uno no medicamos por lo tanto no estamos contaminando el organismo con ningún producto químico segundo la persona no está dormida tercero no la estamos obligando al cambio ella misma lo decide simplemente le estamos ayudando a hacer una meditación introspectiva asistida ayudada no tiene efectos adversos Aurelio y si están haciendo la hipnosis la terapia por internet y se va la luz en su casa o en la casa del sujeto que consultó o falló el internet el sujeto se queda indefinidamente dormido como que dormido si ya le dije que en ningún momento está dormido no a los minutos si él siente que no escucha mi voz porque tiene los ojos cerrados no está mirando el celular ni la pantalla abre los ojos y se da cuenta que falló la señal y entonces me llama Aurelio me falló me falló la señal te va a volver a llamar listo man hágale brother vuélvame a llamar y seguimos la comunicación exactamente donde iba empatamos no pasa nada vea ahí falló la señal ya no lo escucho ¿qué pasó aquí? aquí ya estamos estamos aquí que a veces las personas igual han preguntado no o sea no es que cuando esté en hipnosis me pidas mi número de cuenta mi clave interbancaria y me roben mi tarjeta de crédito no porque llegan con mucha duda o que a lo mejor yo no hago hipnosis porque la verdad hay cosas que no me gustaría decir o que se enteraran entonces tienen miedo de llegar a la terapia de hipnosis porque piensan que en ese estado de este estado alterado de conciencia como bien le ha llamado el maestro Aurelio pudiera en algún momento dado decir algo de más que a lo mejor ellos no quieren decir o que se quieren reservar o que tienen ahí un secreto no nunca vas a decir algo que no quieras decir en ningún momento pierdes la conciencia estás en un estado alterado de conciencia pero no pierdes la conciencia tú puedes estar en un estado este estar en la camilla acostado con los ojos cerrados escuchando la voz de la persona que te está haciendo o te está acompañando en este proceso pero si se abre la puerta lo escuchas si suena el teléfono lo vas a escuchar en todo momento tienes conciencia en el sentido que no vas a hacer algo que no estés de acuerdo con hacerlo no es así como que voy a cerrar los ojos y si siento que el hipnoterapeuta que pudiera pasar que no tenga la mejor ética y te toca y alguna parte que no quieres puedes despertar obviamente y decir hey o sea no es algo así como que quieras como un cuerpo inerte sin voluntad y sin conciencia de ninguna manera porque muchas veces eso le pasa a las personas a mí me lo han este me lo han comentado que ese es un miedo que tienen de llegar a hacer algo de hablar de más no de delatar cosas que a lo mejor no quieren comentar solamente vas a decir lo que realmente este aceptar y algo bien importante no vale la pena que pagues una terapia de hipnosis si no vas dispuesto a trabajar no sé si el maestro Aurelio recuerda una paciente que tuvimos que fue como conmigo fue como como ocho veces ocho veces y no entraba en hipnosis no hasta que yo me di cuenta que ella era así como el reto de voy a ir a que me hagan hipnosis pero quiero probar que tan bueno es el hipnoterapeuta porque yo soy una persona que no entra en hipnosis entonces bueno pues para que vienes no para que pierdes el dinero para que nos haces perder el tiempo porque ese tiempo que te estamos dedicando si puede ser que una persona que si realmente quiere sanar que si realmente tiene voluntad de hacer cambios lo esté necesitando no aquí lo que nosotros queremos hacer es precisamente esto no ser ese canal conductor por el cual pueda la persona llegar a un autodescubrimiento y conseguir su sanación bueno el maestro tiene muchos casos que contar y ahora que hablabas de vidas pasadas hablamos también ligeramente del tema de la muerte quiero recordar un video que tenías en el otro canal que te borraron que te he querido pedir que vuelvas a subir ese video del niño del chico que muere en el accidente te acuerdas y que se conecta con su mamá y que se vuelve un video hasta ese ya está en youtube lo volví a subir alguien que le diga cante el número del video porque lo volví a subir ajá porque yo no lo he encontrado me acuerdo que era el 264 no no ya tiene ya tiene otro número más actual pero ya es que ese video me encanta mucho porque este en esta terapia que es el maestro Aurelio precisamente en esos días primer domingo de mes que hacen la conferencia ahí en Vigado no sé si esa fue en Vigado pero el caso es una señora que este pierde a su hijo entre comillas el muchacho muere en un accidente no y como ella va a la conferencia y él siempre dice a ver quien quiere pasar quien es voluntario y la señora levanta la mano pasa se siente en frente de todos si entra en una cuestión de hipnosis y de repente tiene comunicación con su hijo no cuéntanos más de eso porque tú estuviste ahí yo vi el video pero tú lo viste tú lo experimentaste tú nos diste luz que efectivamente si hay una supuesta vida pasada no hay muchas coincidencias porque también nos da la oportunidad de poder sanar esos duelos a veces no elaborados no porque esa mujer salió totalmente diferente a ese domingo de esa conferencia que dictaste Aurelio que casualmente ayer subí un video completo de todo el domingo ayer en cinco secciones en ese mismo lugar en esa misma silla sentí a la señora que es del público estaba muy triste porque tenía dos hijos y perdió uno y además tenía problemas del riñón y la iban a operar y lloraba y lloraba como una muchachita chiquita y lloraba no solo por la pérdida del hijo sino por la culpa ¿por qué la culpa? ella tenía viaje a España y se iba con el hijo pero a última hora fallaron los papeles del hijo inmigración no autorizó la salida del muchacho y ella sí se fue entonces dejó el muchacho al encargo de la tía pendiente de él y desde España lo llamaba a preguntar ¿cómo ibas? y el muchacho le decía voy muy bien súper bien y mentiras que iba perdiendo todas las materias mujeriego como él solo joven todo un adonis todo un rodolfo valentino y tenía varias novias en ese momento del accidente tenía dos y se iba en el carro de la mamá que lo cogía para donde una novia y luego cambiaba y se iba en el carro de la tía para donde la otra novia por si lo veían no se dieran cuenta de que era el mismo y un día viniendo con un amigo de una fiesta se estrelló y murieron instantáneos los dos el espíritu del amigo le decía vámonos Daniel vámonos y luego que me voy a ir yo estoy mojando todavía y entonces él dice sí a mí me dio mucha dificultad darme cuenta que estaba muerto es que uno venir de una fiesta bien bacana bien alegre y que un momento a otro le digan huevón ya vos no existís no eso es muy duro póngase a pensar así hablaba él entonces empieza a decirle a la mamá que tranquila que no llore que él está bien etcétera etcétera pero eso hay que escucharlo eso no se puede contar pero ya les van a poner el número del video porque está en youtube lo volví a subir le volviste a poner el nombre de video chistoso sí a ver bueno mírenlo ustedes voy a ver sí video chistoso hijo que muere accidente o video chistoso o pongan chistoso pongan hijo muere accidente y lo encuentran o si no ya les va a dar el número o alguno de los colegas que está viendo no, no lo encuentro pero la verdad es que búsquenlo localícenlo ahí en el canal del maestro Aurelio que además se los voy a pasar ustedes entran al canal de youtube y ponen Aurelio Mejía y ahí van a ver todo el trabajo que el maestro hace los videos que la gente le permite compartir no crean que hace la hipnosis y sube no, o sea se le pide permiso al paciente en ese momento que si permite para la este para el aprendizaje de las demás personas compartir este video ahí está es una es una terapia hermosa es una terapia maravillosa comunicación con su hijo que murió en un accidente auto comunicación con su hijo que murió en un accidente auto a ver mira si la encuentra así así les pasó tantito bueno alguno que nos ayude ya lo encontré es el 4088 no se me va a olvidar video 4088 es entretenido es chistoso el hijo de la mamá nos hace reír a todos a la última mamá que empezó llorando llorando terminó toda tranquila a ver si lo pueden ver ahí en la pantalla se los voy a pasar así rapidito porque me gustaría mucho que lo que lo escucharan a ver si se ve ese es sí entonces esta es este está cargando el video ahora va a empezar a transmitir la verdad es parte del gran trabajo que hacemos como terapeutas y bueno yo tengo mucho que agradecerle al maestro Aurelio que fue pues prácticamente quien me fue enseñando todas estas técnicas de esta terapia maravillosa en donde pueden realmente eso que están eso que están viendo es una la rueda del auto bueno pregunta mientras eso carga sí a ver aquí dice Silvia Sousa saludos muchos saludos Silvia aquí quiero también mandar a Ángela María Uribe el video es el número 488 comunicación divertida creo que ya Ángela María lo ha visto gracias Ángela cuál es el link del video por favor ustedes entran al canal del maestro Aurelio Mejía de una vez los invito para que sigan la página se suscriban al canal y le den a la campanita para que cuando él suba un video les anuncie este les avise y ustedes puedan entrar a YouTube a verlo entran y él ha numerado los videos el 4088 es el que les estoy platicando véanlo de verdad les va a encantar y les va a dar mucha esperanza sobre todo aquellas personas que han perdido a un ser querido que se den cuenta pues que no existe realmente la muerte como tal que es una transición dice Ángela María saludos a Aurelio desde Envigado dice 4088 Aurelio Mejía Mesa así como está lo van a encontrar muchísimas gracias Luana aquí está Vanessa saludos porque esta comunicación esta comunicación toma todos los recursos del sistema sí bueno bueno no importa ya les dejamos ahí el dato el 4088 este y les comparto así rápidamente de una chica que llega a la consulta venía de Guadalajara y también traía ahí un tema de duelo muy fuerte porque habían asesinado a su hijo en Guadalajara de 68 y 8 balazos un chico que vivía con ella pero llegó la abuela y se lo quiso llevar porque la mamá todo el día trabajaba entonces llegó la abuelita y le dijo pues tú no puedes cuidar al niño yo me lo voy a llevar y se lo lleva la abuela que tenía todo el dinero del mundo una mujer empresaria muy importante de Guadalajara se lleva al muchacho obviamente lo inscribe en el mejor colegio dinero coche libertad y demás el muchacho se empieza a meter en el mundo de las drogas empieza a hacer adicto ya no había dinero que le alcanza el tema es que para terminar este asunto de que el chavo se va se endroga con con dinero se queda de ver mucho dinero a la gente que le vendía estas sustancias y un día lo matan de 68 balazos esa mujer estaba deshecha tenía 3 años que había pasado esta situación la señora ya la habían operado de todo ya la habían operado de la cabeza del estómago del hígado de todos lados venía operada venía con un semblante totalmente descompuesto y en esa terapia que voy a localizarla a ver si la compartimos ahí en tu canal en esa terapia ella tiene una comunicación muy parecida como la que ustedes van a ver en el video 4088 del canal del maestro Aurelio en donde el muchacho se comunica con la mamá y le dice que él está bien y dice mamá haz de cuenta que me fui a vivir a Canadá que me fui a vivir a Europa no me veas a ver físicamente pero sabes que existo bueno cuando la mujer salió de esa terapia era totalmente otra persona salió una mujer de verdad feliz contenta tranquila con paz y eso es lo que ustedes pueden encontrar en una terapia de hipnosis si realmente se entregan a la terapia si realmente colaboran si realmente quieren sanar si van con esa intención de sanar voy a compartir rápidamente mi experiencia personal con Aurelio yo cuando encuentro Aurelio lo encuentro porque quería bajar de peso estaba yo con 135 kilos no sé si me recuerdas Aurelio era talla casi 47 era talla casi 44 46 y yo quería bajar de peso entonces yo pongo banda gástrica y de repente veo en el google banda gástrica virtual y yo digo ay como es esto no estaba yo buscando un cirujano entonces me meto y me lleva al canal de Aurelio de youtube y empiezo a ver un video otro video otro video otro video otro video y yo estaba sorprendida dije no voy yo tengo que ir porque yo quiero mi banda gástrica virtual el tema es que igual que María Gracia será la situación digo pues voy a localizarlo no encontraba el contacto de él encontré el contacto de Rubén le hablo por teléfono a Rubén le pregunto de Aurelio él con todo el amor del mundo me da todos los datos de Aurelio digo pues voy a llamar a ver si me contesta no le llamo por teléfono Aurelio super amable le digo oiga fíjense que me gustaría que venga a México aquí a Chetumal y él enseguida sí claro que sí nada más dame tiempo a ver qué días puedo ir y de repente me dice ya está voy de tal día a tal día entonces me dice vamos a hacer algunas terapias de hipnosis y que no sé qué y de repente me doy cuenta que eran así como 50 consultas que tenía yo que agendar y digo ay no y cómo le voy a hacer para llenar o sea cómo lo voy a promover me tengo que ir a la radio qué voy a hacer el caso es que yo no sabía quién era Aurelio ni sabía que Aurelio estaba ya teniendo un auge a nivel internacional tan importante que les voy así para mí fue sorprendente que el día que Aurelio subió en el canal de YouTube y en su página que iba a venir a Chetumal de verdad en ese momento me empezaron a llover llamadas de todos lados de Chihuahua de Veracruz de Tabasco de Puebla me hablaron de Nayarit de San Luis Potosí bueno se llenó la agenda en menos de dos días dije ah ¿quién será Aurelio? dije pues ni modo ya está aquí y ya lo invité y ya se llenó la agenda y pues esperaba que llegue Aurelio pues yo me emocioné tanto con las agendadas no viene todo pues llegó Aurelio y empezó a hacer las terapias y demás llegó el último día llegó la última terapia a las 10 de la noche que terminamos casi a las 12 de la noche y de repente me acordé que yo lo había invitado para que me haga mi la terapia y ya se tenía que dormir porque el día siguiente se iba temprano y pues ahí estaba Mimo también así que le rogué y le supliqué que no se vaya sin hacerme la terapia porque quería yo que me haga la banda gástrica virtual el tema es que con esto que les quiero decir uno a veces quiere algo pero lo que tú quieres a veces no es lo que realmente necesitas ¿sí? porque yo nunca le pedí a Aurelio una terapia regresiva nunca quería yo yo ni siquiera tenía idea de las terapias a vidas pasadas no sabía yo desconocía sin embargo en el momento de estar en la terapia de hipnosis yo recuerdo que me empezaron a llegar unas imágenes imágenes y recuerdos y recuerdos y recuerdos y me voy a una vida pasada en donde tuve a un bebé muy chiquitito que yo abandono que yo abandoné ¿sí? entonces Aurelio me dice mira a ese bebé y ve si en ese momento de tu vida presente se encuentra en algún ser cercano a ti un amigo el hijo de una prima de un vecino un sobrino algo un primo y yo cuando volteo y veo a ese bebé veo los ojos de mi hijo Carlos ¿sí? que tenía casi 10 años que yo no lo veía porque se había quedado con el papá y entonces me dice Aurelio te das cuenta que así como tú abandonaste este hijo en esta vida pasada él que abandonó en esa para que puedan equilibrar esa deuda que venían y realmente lo que a mí me estaba generando este sobrepeso era la ansiedad era el vacío existencial de la ausencia de un hijo que yo no podía ver ¿sí? y con eso empecé a sanar empecé a bajar de peso obviamente no le he llegado al peso que yo quiero estoy consciente de ello ¿sí? pero de 135 que tenía a los 80 y tantos que tengo ahorita lo he ido trabajando lo he ido trabajando las cosas han ido sanando encontré paz me di cuenta que las personas que a veces parece que son tus enemigos o las personas que parece que te hacen daño pues a veces son almas que se prestan para que tú puedas sanar cosas que vienes arrastrando así que bueno yo de manera personal les recomiendo muchísimo esta terapia porque si yo sané de algunas cosas de muchas cosas si te devuelve la paz si te devuelve la tranquilidad si te hace ver la vida de una manera diferente si te da esperanza si te da armonía si te dan ganas de seguir ayudando porque cuando algo nos gusta algo nos sana tú quisieras que todo mundo también lo haga ¿no? quisieras compartirlo salir corriendo y decir oye mira esto me funcionó entonces yo de verdad se los recomiendo mucho ahí está la página de Maestro Aurelio ahí están sus datos para que ustedes puedan contactarlo también nada más les digo que tienen una agenda creo que hasta para febrero o marzo del próximo año porque lo buscan mucho ¿no? y ahora está haciendo las terapias en formato online que gracias a la pandemia se pudo quedar encerradito un poco en su casa porque creo que ya llevaba como siete años que no paraba bol en su casa que no disfrutaba los nietos porque todo el tiempo está viajando de un lugar a otro lugar pero bueno creo que todos también tienen su lado positivo y espero que lo vea yo pronto aquí para invitarle un buen mole de Oaxaca ¿verdad o no? no no me dio un mole que me mandó para el baño toda la noche eso picoso yo no sé cuántos chiles tenía mientras ella pues bueno a ver aquí dice saludos Luana un placer Florence Muller saludos amiga me da mucho gusto que estés aquí conectada otra vez saludamos a Edwin a Luana otra vez a Edwin ok pues bueno si ya no hay más preguntas si ya no hay más comentarios pues vamos a darle el uso de la voz al maestro Aurelio para que se despida de nosotros yo le agradezco muchísimo maestro su tiempo esta generosidad y esa bondad que siempre lo ha caracterizado como dice Mimo este Aurelio no sabe decir que no así que gracias por haber aceptado esta resería aquí con nosotros este aquí desde Chetumar ustedes de Colombia ya me dijo mi amiga Georgina aquí en el chat de comentarios que vamos a ir a visitarle a Medellín ya le dije que si vamos a ir a ver al maestro Aurelio un ratito por ahí cuando pase todo eso de la pandemia si y pues bueno a ustedes también muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos si ustedes consideran que hay información que puede ser valiosa para los demás compártanla les vuelvo a invitar para que ustedes se suscriban al canal del maestro Aurelio Mejía entran a YouTube y ponen Aurelio Mejía y ahí les va a aparecer la foto de Aurelio ahí le dan click a suscribir denle click a la campanita ¿sí? y cada vez y cada vez que sube un video te llegue el aviso ¿no? Aurelio Mejía ha subido un nuevo video y ahí lo van a poder ver se van a enamorar de estos videos les va a encantar y van a aprender mucho también maestro Aurelio se acaba de conectar pues bueno amigos muchísimas gracias nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche va a estar con nosotros la doctora Mabel Solís con el tema cómo aprender a ser padres eficaces ella es psicoterapeuta es doctora en psicología y vamos a hablar de este tema y bueno nos estamos viendo si Dios quiere en 7 días hasta luego muchísimas gracias a todos gracias maestro Aurelio Mabel Solís